Yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es necesario vivir algunas pruebas para que puedas ver la gloria de Dios. Ten fe, Dios conoce tu corazón y conoce todos tus sueños. Cuando Dios manda, Él mismo capacita. Dios es como el oxígeno, no puedes verlo, pero lo necesitas para sobrevivir. El perdón de Dios, recuerda, es la puerta a un nuevo comienzo. Dios va a obrar en tu vida, si tu corazón está dispuesto a Él. Jesús murió por ti, atrévete a vivir para Él. A fin, el único que siempre está ahí, es Dios. Cuando Dios toca lo interno, se producen los cambios externos. Cuando Dios abraza, Él nunca suelta. Para el tiempo y la eternidad, Jesús es todo lo que necesitamos. Dios, hay batallas que se ganan luchando, pero las grandes batallas se ganan orando. Mantén tu confianza en Dios. Él es el único que te puede dar las fuerzas para seguir adelante. Dios no solo bendice, Él hará de ti una bendición para todos los que te rodean. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Dios, Dios tiene un trono, y es un trono donde tú puedes acercar tu humilde corazón. Los regalos de Dios superan por mucho a los sueños del hombre. Un hombre con Dios siempre está con la mayoría. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Dios no pide que lo entiendas, pero sí te pide que confíes en Él. Cuando Dios permite las pruebas, también provee el consuelo para tu corazón. Tú no alcanzas a imaginar la magnitud del amor y bendición que Dios ha preparado para ti. No temas, porque Dios está contigo.